Música Preciosa Yo sé de sus hembras riqueñas Sé del olor de sus rosas Por eso a mi tierra riqueña Por siempre la llamaré Preciosa Isla del Caribe Isla del Caribe Borinque Preciosa Te llaman las olas del mar que te baña Preciosa por ser un canto, por ser un bebé Música Y tienes la noble hidalguía de la madre España Música Y el fiero cantillo de vidrio bravío lo que esta mujer Música Preciosa Música Preciosa Música 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 No importa el grano que plate con negra amaldad Música Preciosa será sin banderas, sin lauros, ni gloria Música 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 Preciosa te llaman los malos que cantan tu historia Música Música No importa el grano que plate con negra amaldad Música Preciosa será sin banderas, sin lauros, ni gloria Música 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 Preciosa te llevo dentro, muy dentro de mí Música 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 Y aunque pase lo que pase, yo seré puertorriqueño Yo seré puertorriqueño, riquera que ande Porque lo llevo en la sangre por él y a mis padres Y por orgullo repito, yo te quiero, puertorrito Yo te quiero, puertorrito Por eso es que me las doy, te digo en las de canto A mi nombre y marito, yo por él y a mi isla del encanto Yo te quiero, puertorrito Yo te quiero, puertorrito Yo te quiero, puertorrito ¡Gracias!